La polémica por la anunciada intervención de la Reserva Van der Hamen en Bogotá no para. El alcalde Enrique Peñalosa explicó que el plan es construir un parque y habilitar algunos senderos para las ciclorrutas. Según él, se ampliaría el área total de la Reserva a más de 1.700 hectáreas. No paran las críticas por el plan del alcalde Enrique Peñalosa de intervenir la Reserva Van der Hamen. Planea la construcción de un parque. Que esas 3.000 hectáreas que hoy, hoy, hoy podrían construirse ahí, le quitamos una gran cantidad de terrenos a eso para volverlo bosque y reserva y parques. Según Peñalosa, el parque sería 17 veces más grande que el parque Simón Bolívar. De las 630 hectáreas que la Reserva propone que se compren, compramos casi todo, el 80%, es decir, hacemos lo que la Reserva actual quiere que se haga. El alcalde señaló que la propuesta ampliaría el área total de la Reserva a más de 1.700 hectáreas. Agregó además que actualmente no hay riqueza acuífera en el lugar, así como tampoco aguas subterráneas ni fauna especial. Pero para el senador Gustavo Petro, el alcalde de la capital, miente. Miente Peñalosa que su cambio representa ampliar la Reserva. Al revés, no solo urbaniza la Reserva, sino 3.000 hectáreas más de suelo rural en el norte. Este martes, el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca llevará a cabo una sesión abierta para escuchar los aportes técnicos, ambientales, jurídicos y sociales sobre el polémico proyecto. Lina Sandoval, Cable Noticias.